Hola, ¿cómo están queridos amigos y pacientes de YouTube? ¡Qué gusto saludarles! Mi nombre es Esteban Benítez Lincet, tu dentista de confianza, y como siempre te doy la bienvenida a mi canal en donde te muestro el lado divertido e interesante de la odontología desde la ciudad de Querétaro, México. Y bueno, pues en este video voy a hablarte un poco acerca de un tema que me han estado pidiendo, acerca de cuál es el mejor cepillo dental o el que más recomiendo. Seguramente te ha pasado que cuando vas a alguna farmacia o a alguna tienda de auto-servicio, ves muchas marcas de cepillos dentales diferentes y muchos de ellos son muy distintos entre sí, ¿verdad? Bueno, pues en este video te voy a decir cuál es el que más te recomiendo y que incluso uso yo de manera diaria en mi higiene buca. Así que bueno, pues espero que te sirva y te guste este video. Bienvenidos al mundo de la odontología moderna. Comenzamos. Y bueno, para ya no hacerla tanto de emoción, el cepillo que yo a ti te recomiendo y creo que te pudiera servir muchísimo es uno que se conoce como colgate Slim Soft, que es un cepillo así como este que estás viendo en tu pantalla, ¿ok? y que viene en una presentación, así como este, pues ahí que es donde dice Slim Soft y en este caso venían dos cepillos en la misma caja, en el mismo empaque. Y bueno, este cepillo tiene tres ventajas que a mí me gustan mucho, que te las voy a mencionar. De entrada, es un cepillo con un diseño bastante simple, como te podrás dar cuenta, ¿sí? La verdad es que yo no soy muy fan de cepillos grandes o con cerdas muy diferentes entre ellas, que entiende perfectamente que tienen una función en específico. Sin embargo, a mí me parece bastante aceptable, bastante bien el tamaño de la cabeza de este cepillo, el tallo del mismo para zonas posteriores, pero bueno, el principal diferenciador de este cepillo radica en el diseño de sus cerdas, ya que los cepillos convencionales están hechos de fibras de nylon. Este es diferente porque está hecho de un material que se llama PDT, que es un derivado de estas mismas fibras. El caso es de que una sola fibra del cepillo es 17 veces más delgada que una sola fibra del nylon. Así que te imaginarás el diseño ultrafino que tiene el cepillo. La verdad es que hay mucha, mucha tecnología detrás de él. Y bueno, ¿qué ventajas tiene el hecho de que las cerdas sean muy delgadas? Bueno, pues para empezar, de que va a llegar con más facilidad a zonas de difícil acceso, como por ejemplo las zonas interventales, en donde tiendes a acumular placa con mayor frecuencia. Otra súper ventaja que a mí me gusta mucho, y esto viene muy bien para pacientes con problemas de encías, es de que cuando tú te pasas de fuerza al momento de cepillarte, estas encías se van a doblar. Y esto va a evitar que tu encías se lastime o se dañe, ¿ok? Y por último, la verdad es que a mí me gusta mucho, mucho la sensación del cepillado, porque es muy, muy agradable, digamos, obviamente, al diseño de estas cerdas ultra suaves. Y bueno, pues por último, te recuerdo que la principal función de un cepillo es de que éste pueda remover algo que se conoce como biofilm bacteriano, que no es más que una especie de barrera protectora que hacen las mismas colonias bacterianas para protegerse del medio en el donde se encuentra. Si te interesa saber un poco más sobre este tema del biofilm, te voy a compartir el link sobre cuáregas vocales, el cual habla un poco más acerca de este tema, te lo voy a dejar por aquí, ¿ok? Y bueno, pues nada, que dios amigos y pacientes de YouTube, hasta aquí el video del día de hoy. Muchísimas gracias por tus likes, comentarios y suscripciones a este canal que todos los días crece y crece. Y no olvides por último darle click a la campanita de una vez que te suscribas para que te lleguen mis videos cada vez que suba uno de ellos, ¿ok? No estén muy bien, gracias, hasta pronto. Bye.